Bueno, pues estamos aquí en el Estado de México, en Cuauhtitlán, Nizcali. Hoy tenemos evento en esta arena que se llama Mama Luchas Arena. Y aquí pusieron una fotografía mía, junto con Máscara Sagrada. Acá el que saca la lengua, que es el Saico, Wagner. ¿Qué más hay acá? Este es Rey Misterio. A ver quién está acá, el místico. Y esta es la famosísima arena Mama Luchas. Adelante, pases, bienvenidos. ¿Ese es el nombre de la arena o qué significa? Arena Mama Lucha. Arena Mama Lucha. Eso es todo. Adelante, bienvenido. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí, Arena Mama Luchas. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, señor, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Un placer de verle. La última vez que lo vi en vivo fue hace ocho años en el Auditorio Arteaga de Querétaro. Ah, no me digas. En Lucha Sonora. Fue hace 84 años. No me digas. Por supuesto, por ahí tengo mi foto. Yo soy la esposa de Roque Santana. No me digas. Roque Santana, famosísimo luchador, leyenda del Torreo Cuatro Caminos. Y ahorita es coordinador de la arena López Mateos, ¿no? Sí, que es el mesmeques de la arena López Mateos. Es nuestra esposa. Ah, qué bueno. Y su servidora es con la imagen de aquí de Mamá Luchas. Ajá. Y bueno, pues es parte de nuestra esquina de la Lucha. Qué bueno. ¿Y a dónde está su señor esposo? Bueno, hoy le tocó estar en casa porque él lunes, miércoles y viernes da terapias. Ah, bueno. Y martes y jueves da clases en la López Mateos. Ok. Y pues los fines de semana las fechas que le salgan. Ah, qué interesante. Así es, señor. Oiga, ¿cómo se llama usted? Blanquistela Camacho. Blanquistela Camacho. Un placer verlo. Y está con la camiseta puesta de la arena Mamá Lucha. Así es. Aquí estamos. Bienvenido. Esta es su casa. Muchas gracias. Adelante. Gracias, gracias. La doña de la arena, no me diga. Mucho gusto. Mucho. Igualmente. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Giovanna Loza. Giovanna Loza. Así es. A ver, ¿por qué le puso Mamá Luchas? ¿Por qué Mamá? Por ella. Ah, usted también está poludida con el nombre de la arena. Es que a ella la conocen muchos luchadores por todos los años que lleva de aficionada a la lucha libre como Mamá Luchas. Entonces, la primera vez que yo fui a una lucha libre, mucha gente del público aficionados estaban gritando, Mamá Luchas. Y oye, ¿quién será Mamá Lucha? Y era ella. Esa soy yo. Por eso se quedó Mamá Lucha. Entonces, nos unimos y decidimos empezar con la promotora hace seis años. No teníamos la arena, empezamos rentando arenitas. Ajá. Y yo le quise poner el nombre de Mamá Luchas porque yo sabía que ahorita va a ver cómo es la sal y la pimienta de las funciones. Eso es todo con razón. Así es. Y además, esposa de una leyenda de la lucha libre. Así es. Así es, señor. Me quiero Rocky Santana. Así es. Y yo me acuerdo cuando yo empezaba a entrenar lucha, iba yo al gimnasio de Felipe Hambly. La cuna de las estrellas. Exactamente. Y estaba lleno de estrellas, figuras del Toro de Cuatro Caminos. Estaban los brazos, los villanos, Kanek, que creo que todavía sigue entrenando ahí. Shu, el guerrero, que es el que está ahorita. Que es el que está ahora actualmente a cargo de Hambly. Que es dueño del gimnasio, ¿verdad? Así es. ¿Qué recuerdos? No, toda una vida, señor. Yo recuerdo cuando yo iba a ver los entrenamientos al Hambly, cómo entrenaban a ras de piso. Claro. A ras de piso. Digo, ahora ya... Y esa era la buena escuela de lucha libre. Así es, yo tuve la dicha todavía de ver, de dar gracias al profesor Hambly, a Loutez. Sí, como no, a mi profe, claro. Al profesor Loutez. Me deleité viendo los entrenamientos de Kanek, de Shu, de Leopardo Negro, de tanta y tanta gente. No, no, no. No, bueno. Toda una historia. Todo el conocimiento que usted sabe, qué barbaridad. Oiga, y yo le iba a decir algo. ¿A usted no le gustó la lucha libre, pero como para entrenarla? No, jamás. Yo prefiero pelearme con los luchadores. Sí, sí, sí. Esa es mi fascinación. ¿Y hijos? ¿No tuvieron hijos? Sí, pero luchadores ninguno siguió la carrera. ¿Siguieron? Diferentes carreras, diferentes profesiones. Exactamente. Y este... pero pues bueno, por ahí todavía el profe sigue dando sus brincos. Y él dice que mientras el cuerpo resista, él ahí va a estar. Así debe de ser. Así debe de ser. Oiga, pues qué gusto conocerla. Bienvenidos. ¿Ya vean que lo tenemos acá afuera? Sí, cómo no, ya. Estoy haciendo contenido para mi canal de YouTube. Todo el mundo va a saber de esto, ¿eh? Muy bien. No, muchas gracias. Lo tenemos desde que empezó la arena. Fue de los elegidos para tenerlo afuera. ¿Y cuál es su nombre? Giovanna Loza. Giovanna Loza. Creo que su esposo está allá adentro, ¿verdad? Mi esposo lucha como mordo. Sí, ahorita me lo saludé. Sí, está bien. Muy bien, mucho gusto. Bienvenida adelante. Bueno, pues aquí ya están las chelas. Esas son chelas, ¿eh? Estas son refrescos. No, no, chelita. Estas son chelas. Es casi porque, ¿un litro de cerveza? Sí, un litro. Hombre, y así con su chamoy o qué, ¿qué le echan, eh? Limón, chilito. Limón y ajóncoli. Eso es todo. Ah, ajóncoli también. Una jota. Saludita de la buena. ¿Con quién vino? Ayer con mi amigo. ¿Desde cuándo vine aquí a Mama Lucha? Mi primera vez. ¿Ah, es la primera vez? Sí. ¿Ya había ido a alguna función de lucha libre? Sí. ¿A dónde? La arena. La arena, México. Covila. No, qué cabrón. Inició el regreso masivo. ¿Y algún ídolo en especial? Sí, me vas a odiar. ¿A quién? Atlantis. ¿A quién? Atlantis. Te odio, acuamugre. No, ¿por qué te voy a odiar? Si es mi hermano. Bueno, no es mi hermano, es mi gran amigo. Pues aquí todo el mundo tiene su oído, los felicidades. ¿Ya le pagó? ¿Ya le pagó? A ver, muchas gracias. ¿Y esa playera? ¿Qué nombre tiene? A ver. El fuego. El fuego, ¿qué dice aquí? El fuego es alimento de mi pasión. ¡Lanado chocuate! ¡Órale! ¿Pero qué? ¿No es un luchador o nada más es solo? Sí, estamos apoyando a Fly Cometa. Ah, es el que viene aquí a luchar. Sí, así es. ¿Es tu hijo o es tu ídolo? Es mi ídolo. Es rudo técnico. Técnico. Muy bien. Pues felicidades. Gracias. Yo vengo apoyando al referee de Ronnie. El mejor referee de todos. ¿Cómo? Sí. ¿Usted apoya a un referee? El referee, sí. A referee. ¿A las alentes de Ronnie? ¡Órale! Muy bien. Pues ha de ser muy carismático para que ya no venga. Sí, sí. Es el mejor referee, Kai. ¿Se parece que es algo de tu familia? No, nada, nada. ¿Nada? Nada más el mejor referee. Es amable. ¿Ah, sí? Bueno, ahorita vamos a ver. ¡Órale! ¿Son de un equipo de básquetbol? ¡Claro que sí! ¡De la tribu de aquí! ¿De la tribu de aquí, sí? ¿Así se llama el equipo de básquetbol? No, los de aquí, los luchadores de aquí. Ah, son la porra de los judos. Ándale, sí. Así se llama la tribu. Sí. ¿Y la tribu es porque así se llama el grupo? ¿O porque hay un luchador que es el grupo? Es un grupo, es como Fly Cometa, Cuisillo y Faisín. Ah, así se llama la tribu. Ah, ¿qué es la tribu? Ahí está. Ah, mi porra oficial. Eso es todo. Pues mira, qué bueno, también tienen derecho a que la gente les eche porras a los rudos. Y ahora resulta que la gente le echa porras y aplaude a los rudos. Es que bueno porque también le dan duro. Ah, pero son bastantes. Órale. Toda la tribu. Toda la tribu. Órale. ¿Y quién es el que dirige toda la tribu? ¿Tú? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú eres el líder. Claro que sí, el líder de la porra. Y tú te trajiste quién es tu familia, tus hijos. Toda la familia, todos ellos, todos ellos. ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu esposa? Ella dos. ¿Y tu esposa? Ella. Ellas aparecen tus hermanas. Están todos jovencitos. ¿Y allá el joven? Son amigos del trabajo, todos ellos de la prepa, se esposa. Ah, muy bien. Les faltó la playera de los... Ah, pero ellos tienen otro. Ah, son ellos. Sí, todos ellos. ¿Ya cuántos años llevan así ya con el grupo? Un año. Un año. Ojalá les vayan bien, ojalá que ganen. Claro que ya nos esperamos. ¿Qué bueno, con quién vienes? Con un amigo, pero ahorita llega. ¿De Consolito? De Consolito. ¿Es amigo amigo tuyo? Sí. ¿Amigo con derechos o es amigo...? Híjole, no, pues, amigo, amigo. ¿Sí? Sí, no juzgo, pero amigo, amigo. Digo, no pasa nada con que me digas, sí es mi novio, pero no, no, ¿verdad? Eso anda, me ando tratando de ligar, pero no hace méritos todavía. Ah, está bien. ¿Qué viene? ¿No traje los hijos? No, todavía no tenemos. Todavía no tiene nada, están luchados. No es cierto, qué mentiroso. Estamos chavitos. Perfecto, así que todavía falta mucho tiempo. Que se la pasen muy bien. ¿Arriba los rudos o los técnicos? Los rudos. Los rudos, los rudos. Los rudos, como que tartamudearon un poquito, ¿eh? Es que los rudos... Está bueno, está bien, está bien. Tienen derecho los rudos. Bueno, pues, hay que aprovechar que la gente se la pase bien con uno. Qué agradable sujeto. Claro. ¿Y esa máscara? Soy luchador. ¿Es de luchador? ¿Con qué nombre luchas? Con fuerza cibernética. ¿Vas a luchar hoy? No. ¿Fuerza cibernética? Sí. Órale. Bueno, pues ya la gente está empezando a llegar. Ya en unos minutos van a arrancar. Seguro. Estamos en plena función. Y aquí están vendiendo máscaras de un maestro que se llama Skyde. Es de Skyde, ¿verdad? Ah, el hijo del vikingo. Ah, este es del hijo del vikingo. Que le vi los cuernitos. Yo pensé que era Skyde. Ese que está ahí es Skyde. Ese que está ahí. Oye la gente. Está buena la lucha, ¿eh? Entonces, mira, Atlantis. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, mi brother? ¡Ara, en el vikingo más! Eso es todo. Mi brother, igualito. Casi. Y es Skyde. Eso. ¿Cómo te dicen? Jerry. ¿Jerry? Jerry. Jerry, el anunciador. Jerry, el anunciador de AM. ¿Tienes un discípulo de La Voz de Trueno? Eh, no. ¿Así lo conoces? No, tampoco. No tengo lo visto. Pues tienen algo similar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Voy a investigar. Voy a investigar. Voy a dar la tarea. La Voz de Trueno. Ok. Nada más que siempre anda de saco. Ah, ok. Ah, otra vez chíblale. Eso, venga. Mira uno que se parece a mí. Desde hace rato te andamos buscando. Es súper fanático de tu canal. Muchas gracias. Sí, aquí andamos. Qué bueno que viniste por acá. No, pues aquí estamos a la orden. ¿Eso? Dile. Muy bien. ¿No tienes un hijo? Uno. Órale, pues. Súper a gusto aquí. Muy bien, fanático de la lucha libre. Claro, como debe ser. Hasta guapo te ves. Órale, nos vemos en mi canal, ¿eh? Para que veas el contenido. ¿Se parece a tu papá? Sí. Ese es hijo mío. No, 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 no. La cara, es esa parte. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡No te mates! ¡Esa lucha fue de mal que tú! ¡No te mates! 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 ¡Eh, ¿qué es eso? ¡Ese es el hijo de Chukio! ¡Que perro! ¡Eh! Ya viste, te voy a enseñar a bailar para venir a ti. A ver, quiero ver, quiero ver. Permítanme un segundo. Nosotros, nosotros también sufrimos y a veces no lo saben para llegar aquí. Y el domingo pasado tuvimos un evento donde lamentablemente hoy quisiera que fuera el momento y nos mandanles un minuto de trío contado con ustedes. Muchas gracias. Y solamente que nos acompañen en este color que tenemos todos. Un minuto les voy a robar de pie para que tengamos este minuto de aplausos. ¡Por el amérito de señores 15! ¡Ahora les vamos! Hoy, mañana, tendrían todos los partidos, desde el final mexicano, con una gana de ignorantes. Todos son ignorantes en el final mexicano. Los ¡Los primeros pasos, la luna delicta! ¡Gracias! 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 ¡ support! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno只 الي les haya gustado que este episodio Aquí en Mamás Luchas Déjense venir La mejor lucha en el mundo aquí En México Gracias por ver el video